Y este es el estilo y el sabor ¿Cómo es posible que no me quieras? ¿Cómo es posible que no me ames? Si yo te di todo mi cariño y tú lo mandaste al olvido ¿Cómo es posible que no me quieras? ¿Cómo es posible que no me ames? Si yo te di todo mi cariño y tú lo mandaste al olvido Si yo te quiero, te quiero, te quiero mi amor Si yo te amo, te amo con tanta pasión Y cuando hicimos un pacto, juramos amor hasta la eternidad ¿Cómo es posible que pronto te olvides de mí? De esos momentos felices tan llenos de amor Se te hizo fácil destrozar a mi corazón Vaya fatalidad Grupo Quintana ¿Cómo es posible que no me quieras? ¿Cómo es posible que no me ames? Si yo te di todo mi cariño Y tú lo mandaste al olvido ¿Cómo es posible que no me quieras? ¿Cómo es posible que no me ames? Si yo te di todo mi cariño Y tú lo mandaste al olvido Si yo te quiero, te quiero, te quiero mi amor Si yo te amo, te amo con tanta pasión Y cuando hicimos un pacto, juramos amor hasta la eternidad ¿Cómo es posible que no me ames? ¿Cómo es posible que pronto te olvides de mí? De esos momentos felices tan llenos de amor Se te hizo fácil destrozar a mi corazón Vaya fatalidad No, 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 no Mi amor, no te voy a olvidar Grupo Quintana Vaya fatalidad Vaya fatalidad